El Gran Santo Domingo amanece con resaca y repleto de desperdicios producidos por las festividades que se realizaron por el Año Nuevo. Daya Sena está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Daya, buenas tardes. Gracias, y es que tras las fiestas de Año Nuevo organizadas en diversos puntos del Gran Santo Domingo, lo que sí primó en las calles, avenidas, aceras y contenes fue la basura y presencia de estas, así como personas consumiendo bebidas alcohólicas, en la Plaza La Lira, donde se realizó un multitudinario evento que culminó en horas de la madrugada de este lunes, aún se observaron a miembros de la Alcaldía del Distrito Nacional realizando la limpieza. No obstante, algunos sectores amanecieron tranquilos este primer día del año 2018, tal es el caso de Villajuana. Sin embargo, en San Carlos, para algunos, la fiesta apenas comenzaba. Claro, porque estamos positivos. Tú sabes, ruling, chevere night, tú sabes cómo quedamos. Aquí tranquilo, aquí tranquilo, servadio. Claro, no hay más nada, o sea que este barrio tranquilo, tú sabes, gozamos. Nos la pasamos muy bien, gracias al Señor, todo bien, todo tranquilo. Por un lado, es que uno lo hace, si no, también uno lo hace. Esta cerveza porque me la dieron. Yo no, yo me la pasé a acostar, pero me la pasé ahora. Pasamos rulos nosotros, chevere, sin ningún problema. La presencia de agentes de la Policía Nacional y efectivos de la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMED y GESET, también se encontraban en los diversos lugares, que durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del día 1 de enero de 2018, conglomeraron una gran cantidad de personas en el malecón ubicado en la avenida de George Washington, donde anualmente la gente acude a celebrar. Se visualizó cómo se realizaba la higiene y readecuación del entorno, con diversas brigadas de limpieza. Ya hasta el momento en la zona, así como en el lugar donde se llevaba a cabo el rally del borracho, se encontraban despejados de personas. Esa es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma yo retorno contigo al estudio. Daya, muchísimas gracias por este reporte.